Bueno, estamos listos y preparados, vámonos con Betty Ortiz, Moda en Vanguardia, hola mi muñeca. ¿Cómo están? Yo los había extrañado, yo estoy aquí de vuelta, encantada. ¡Feliz año! ¡Qué bueno que ya regresaste! ¡Feliz año! ¡Feliz año a todo nuestro hermoso y maravilloso público que siempre nos sigue arriba corazones! Bienvenida, Betty. Gracias. Y hoy vamos a hablar de las faldas. Sí, 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 así es. ¡Qué padre! Fíjate que respecto a esto, me han hecho muchas preguntas acerca de que si me queda pegada, si me queda holgada, si me quedan los solanes en las faldas, entonces se me hace un tema muy interesante que les va a encantar. Perfecto. Van a ver porque esto lo vamos a ver a nivel estatura, estructura, edad, y hasta si tienes la pierna delgadita o la tienes muy llenita, o si hay que lucir mucha pierna. Bueno, pues vamos a esto con las primeras o sea, modelos que tenemos aquí. Muy bien. Mira, tenemos esta primera imagen en la que mi falda es abajo de la rodilla, casi al tobillo. Es una tela muy ligera, con mucha caída, este, muy amplia la falda, muy acinturada. Cuando es muy acinturado, debemos de tener primero cintura y aparte talle delgado. En esta, en este caso, hay mucha tela, por lo tanto, hay que tener una estatura de uno sesenta mínimo para este tipo de falda. Aquí viene acompañada de un top, algo que por ahí pancita se alcanza a ver, está hermoso, para chicas muy jóvenes y que no tengan nada de estómago, queda perfecto. Si tuvieras un poquito de estómago, pues la blusita, el torcito debería ser un poquito más largo. Otra opción que vamos a ver. Aquí es una falda en la que va pegada del cuerpo como tipo sirena, con mucha amplitud en lo, en lo, en el, al final de la falda. En este caso, yo lo recomiendo únicamente estos solanes tan grandes, tan largos, para estaturas muy, muy altas. Es decir, por ejemplo, en este caso, tu estatura quedaría hermosa este tipo de falda, por la proporción que hay de espacio. Y esta blusa que trae este top con estos holanes tan grandes, se ve hermosísimo, pero hay que tomar en cuenta una cosa. También hay que ser de brazo muy grande, muy largo, y de talle largo también, y con una estatura considerable para que luzca. Si somos bajitos, no nos vayamos con la idea de que esté hermoso y yo quiero uno igual, no, porque no nos va a lucir. Otra opción. Aquí tenemos una falda ya, nos vamos a un término medio. Esta puede ser una estatura ya más mediana, de mediana a estatura un poco más baja, en la que ya es más clásico. Vienen unos pastelones muy ligeros que van hasta la rodilla, debajo de la rodilla de esta falda queda, y es algo que es más, te puedo decir, más normal, más común y corriente, más para salir en el día, en la mañana, un desayuno, o inclusive en plan ejecutivo. Bueno, vámonos a otra opción, otro tipo de falda. Aquí esto me puede encantar. Es algo coquetísimo, esto es algo informal, esto no es en plan ejecutivo. Si eres piernudilla, esta falda con estos solanes, e incluso puede ser bajita de estatura, te va a quedar monísima, porque es poca la tela que hay, va en asimétrica, más corta de enfrente, más tantito, más larguita de atrás, y las personas que tienen buena pierna, uff, van a lucir increíble. Vámonos a la siguiente imagen. Aquí, es algo similar, Ceci, a lo que acabo de presentar, pero sin embargo, fíjate que aquí hay menos solán. Aquí es algo más ligero, más light, por lo tanto, si tú quieres, no tienes la pierna tan llenita, tan, tan, tan padre, pero te gusta lucir algo coqueto, aquí te va bien, porque no está tan llamativo en los solanes, por lo tanto, pues tu pierna, si es más delgada, pues te va a ver muy padre, y te vas a quedar, ahora sí, con un buen sabor de boca, de poder lucir una falda coqueta. Vámonos a otra opción. Aquí, esta falda es para personas, normalmente, les van a lucir personas que sean bajitas. Esto te ayuda porque lo que está abierto de la parte de enfrente, hace que te veas más alargado. Es una falda que no es tan pegada con cuatro botones al frente, y también la pretina es muy importante. Si yo no tengo cintura, no es conveniente que traiga una pretina alta, preferentemente que sea sin pretina. Esto está perfecto para cualquier estatura, pero sobre todo para personas bajitas. Vámonos. Aquí, esta es la falda de lápiz. Esta imagen la escogí porque podemos hacerlo tanto en falda corta como en falda, en falda larga, en este caso. Este tipo de modelo que le llamamos lápiz, es porque va mucho, muy pegado al cuerpo y termina muy pegado también a las piernas. Obviamente, se debe llevar con una tela que es stretch para que dé el paso al caminar o algo tejido. Bueno, aquí estoy poniendo una modelo en la que es muy delgada y trae un top muy pegado en la cual está enseñando algo de pancita. Eso está perfecto, pero si tú no eres tan delgada y tienes algo, va al abdomen un poquito más prominente, úsalo simplemente con un blusón o con una blusa que caiga hacia la cadera. Ya, por último, para las personas que son llenitas, lo más recomendable son las faldas amplias o que tengan mucha cadera. En este caso, por lo regular, esas personas que tienen mucha cintura y mucha pompa, les queda muy bien este tipo de pretina y sobre todo van a lucir con faldas en línea A o con pastelones suaves, que no sean plizados preferentemente y pues también este van a ver que quedan muy bien y además no faldas cortas en personas con mucho peso o que tengan mucha, la piernita muy llena, la piernita muy llena, tienen que tapar la rodilla. Esa, qué bonita, ¿eh? Qué bonito. Muy bien. Está padre todos estos detalles porque nos dan una idea de, porque, ¿sabes qué nos pasa, Ceci? Resulta que hay veces que nos frustramos porque vemos la moda en otra persona, fuiste a una, fuiste a alguna comida, alguna reunión, y yo quiero uno igual. A mí me pasa de chica. De la moda lo que te acomode. Estoy honesta. Imagínate. Entonces, no entendí hasta que mi maestro Karim, precisamente, nos vamos a acordar de él, precisamente, fue quien nos empezó a enseñar todo este tipo de cosas profesionalmente, y entonces te quitas de problemas, porque ¿sabes qué? Vas a comprar realmente lo que sí te queda y vas a lucir para décima. Exactamente, eso es bien importante. Ahora, para saber todo esto, el tipo de información, de moda, andar a la moda, y saber lo que te queda, lo que no te queda, ¿tenemos cursos, talleres contigo, Betis? Así es, yo tengo cursos, talleres, y mi correo viene siendo Beatriz Ortiz arroba hotmail punto com, simplemente, lo único que tiene que hacerse es mandarme un correo para ponernos de acuerdos para las este asesorías, ya sea que se les da personalmente la clase directa, o que la tomen profesionalmente. Correcto, muchas gracias, Betis, bienvenida, gracias por acompañarnos, un aplauso a Betis.